Hay un integrante del jurado, don Jaime Coloma, que acaba de levantar la mano, yo no sé para qué. Jaime Coloma. Don Jaime, usted me estaba levantando la mano. ¿Quiere pasar el círculo rojo? Desde acá. Ah, desde allá. ¿O lo quieren ver de pie? Venga, por favor. El público lo pide. El público pide a Jaime y todo el público cuando él se pare, se pone de pie. Prepárense, mujeres de todo Chile. Chile, mujeres. Él es Jaime Coloma, por primera vez en el plató de Rosco. La verdad es que estoy acá rápido. ¿Para mí? No, no, para ti. Tío Conductor. En nombre del programa. Ayer por una casualidad me metí en los mails, o sea, empecé a leer mails, a revisar mails de Rosco y me encontré con una sorpresa bastante ingrata en realidad. Ya que alguien, no sé quién, mandó un mail muy ofensivo a una televidente firmado a nombre mío. En relación al conflicto, problema, discusión, desespero, diferencias que tuvimos con Daniela el lunes. A ver, para entender bien, una persona X envió un mail en contra tuya, ¿correcto? No, esa persona. Esa persona aparentemente... Y a nombre de él le respondió a un telespectador, a nombre tuyo. Alguien firmando desde la dirección del programa, desde rosco.tvn.cl, envió un mail a una televidente, bastante ofensivo el mail para la televidente, firmado a nombre mío, claro. Y la verdad es que a mí me parece bastante grave. Yo quiero decirle a la televidente que yo obviamente me hago cargo de las cosas, de las diferencias de opinión que tenemos con Daniela o que tuvimos con Daniela el lunes. Ajá. Pero la verdad es que yo no pretendo ofender a ningún televidente, no es mi estilo. Y en general yo tampoco reviso los mails que llegan a Rospo. La verdad es que son parte del equipo, la producción, yo trabajo en el canal, tengo un mail privado, que no lo voy a dar. Y nada, me parece... ¿Y cómo peso dio el de él? Pero es que Peso es un artista, yo soy inspirado. Entonces, nada, para mí en realidad fue una situación muy incómoda. Jaime, eso lo hacen los hackers y tienen la facultad de tomar el mail de otra persona y a través del mail de otra persona le envían un mail a tercero. Pero es bueno que tú lo aclares porque... Sí, me gustaría aclarar que yo en realidad no he recibido mail... Podrían utilizar mi mail, el de cualquiera de nosotros y nosotros la verdad que no contestamos nada. Exacto, eso quería que lo supieran los televidentes porque en realidad obviamente no está en mi estilo insultar a nadie. Y nada, me hago cargo de las cosas que digo y que las digo yo acá, pero en realidad esto me parece... O quizás nosotros sí contestamos, pero no contestamos de mala manera. Siempre respetuosamente, nunca va a ser que un gravato... Y me imagino que nadie va a contestar a nombre mío. ¿Habéis lo gravato? No, no son gravatos. Dice lo siguiente. Mira niñita, parece que no tienes nada que hacer para andar metiéndote en estas cosas. Trato a Daniela como se me antoje ya que es absolutamente inútil y no sirve para esto. Nos cargan las intrusas. Jaime Coloma y el equipo. Primero, yo no pienso que Daniela sea... que no sirva para esto. Yo pienso que ella sirve mucho para esto. Ajá. Segundo, yo jamás haría... daría una respuesta de este tipo, no es lo estilo. Y bueno, no sé, yo no diría mira niñita, ninguna de esas cosas. A menos que sea los jaibas, digamos. Para este momento desagradable que has vivido, la pía te trae un regalo especialmente para ti. Claro, el momento refrescante. Es el momento. Claro, porque hay que refrescar. Yo no sé que la pía era el regalo. También la pía puede ser un regalo para ti. Especialmente para Jaime Coloma. Claro. Gracias. Es un alivio refrescante. Es todo un alivio refrescante. ¿Tu mail? ¿Cuál sería? Tuslabiosderubi.com Claro. ¿Qué querés que te dé? Sí, claro. Después. Oye, el periodista Claudio...